No, décimo, ese no va a ser. A ver, por favor, no digas tonterías. Pero, ¿qué dice este hombre? Bueno, si es Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo, pues bueno, que es como... análisis, opinión, algo raro. Y es que estaba yo, pues como buen youtuber, ayer, aburrido en el sofá, tirado a la mañana, sin hacer nada, y dije, bueno, voy a trabajar, ¿vale? ¿Y qué hacemos los youtubers cuando nos referimos a trabajar? A colgar mierda. Y dije, bueno, venga, ya que es un tema que se debate mucho y yo no lo he tocado tanto en los vídeos y tal, voy a subir, pero sin intención de hacer ningún vídeo, voy a subir a Twitter esta encuesta. Vamos a solucionar esto como vírgenes, Yamato o Carrot. Y bueno, pues de repente me encuentro con diferentes cosas, ¿vale? La primera de todas. Casi 7000 votos a un puñetero tweet. Segundo, un debate de cojones montado, Team Pro Carrot, Team Pro Yamato, la gente dándose de hostias como si esto fuera un tema serio de verdad. Y lo que más me llamó la atención, el resultado de la encuesta. 71% votos para Yamato, 29% para Carrot. O sea, de 7000 votos... Es que... Es que, bueno, un 71%, no me voy a poner a hacer matemáticas, ¿vale? Fueron muchos votos para Yamato, me quedé como, what the fuck? Y es que, de hecho, es que no dije ni tan siquiera si era para Nakama, ¿sabéis? O sea, yo dije Yamato y Carrot, ya está. O sea, podéis... Vosotros interpretáis personaje favorito, Panakama, pero la gente entendió Panakama, ¿vale? Entonces fue ahí cuando vi tanto debate, tanto esto, y dije... ¡Uh! Vídeo. Así que estamos en este vídeo, Nakamas, pues para intentar debatir un poquito las razones por las que creo que tanto uno como otro pueden ser Nakamas, por qué solamente va a ser uno de estos dos y, en especial, cuál creo yo que va a ser y cuál quiero que sea, ¿vale? Porque puede cambiar. Pues yo creo que va a ser Gánster Gastino, fíjate. Es un tío del que no sabemos absolutamente nada. Lo vimos un momento suelto en el arco de Capón. ¿Veis? Yo creo que... Yo creo que es el mayor candidato, en realidad. Eh... Quinto del futuro, ¿no le vas a decir nada? Ah, coño, vale. Vale, Nakamas, antes de entrar en materia tenemos que tener una cosa clara, y es que el último Nakama va a salir de Wano. O sea, en Wano ya van a salir todos los Mugiwaras juntos y la tripulación ya definida totalmente. ¿Por qué? No puede ser que más adelante se una un Nakama cuando ya han vivido prácticamente la primera de todas las grandes aventuras y batallas que va a acercar definitivamente a su capitán a ser el rey de los piratas. Enfrentar a dos Yonkous en Wano y probablemente derrotando mínimo a uno de ellos. Después de todo esto, no puede unirse un Nakama que no haya participado. Entonces, de momento, con esta condición, pues tanto Yamato como Carrot todavía siguen ahí como candidatos porque los dos están viviendo en Wano. Ahora mismo la situación. Quiero decir, ¿no os parece ya, por ejemplo, un poco extraño pensar que Brook mismamente se perdió todo lo de Ennis Lobby con el Nico Robin quiero vivir no sé qué? Si ya hay Nakamas que se hayan perdido eso, es como wow. Imaginaos que se han perdido cuando derrotan a Big Mom y a Kaido. No puede haber un Nakama después de eso. Además de todo esto, ¿vale? ¿Por qué solamente puede haber un Nakama más en la tripulación? Luffy al principio de la serie, algo que el editor de Oda recordó hace poco en una One Piece Magazine y es más, lo destacó, dijo claramente las palabras de Luffy que fueron las siguientes. Luffy quiere que le acompañen junto a él 10 Nakamas más. Y 10 Nakamas más son uno más de los que están actualmente. Ahora mismo son 10 Nakamas en total. 9 y Luffy y Luffy quiere que le acompañen 10 junto a él, es decir, queda puesto para solamente uno. Y Oda no es tonto y sabe que ahora mismo la comunidad de todo el mundo, no solamente de One Piece, o sea, de España, todo el mundo de One Piece, que nos gusta One Piece y tal, nos comemos la cabeza y Oda está jugando con ello porque da muchas cosas a entender tanto por el lado de Carrot como por el lado de Yamato. Si no, por ejemplo, a favor de Yamato. ¿Por qué en este último capítulo del manga Nakamas aparece entre todos los Mugiwaras, esa viñeta en la que salen bastantes de los Mugiwaras? ¿Por qué sale también Yamato? Ahí infiltrada como los Mugiwaras. ¿O por qué a Whole Cake se llevó exclusivamente a Carrot? ¿Por qué no se llevó a gente como a Wanda, a Sicilian, a gente que en principio son más poderosos que la propia Carrot? Pues no, se llevó a Carrot. ¿Por qué justo ahora en pleno debate de que puede haber dos grandes candidatos a Nakama es cuando precisamente el editor de Oda de repente revide esas palabras de hace más de mil capítulos que dijo Luffy de que quería ser 10 Nakamas y él? Es decir, uno más, justo ahora cuando estamos con dos Nakamas candidatos. Esto es obviamente porque Oda quiere jugar con nosotros. Oda quiere que nos comamos la cabeza entre cuál de los dos va a ser el Nakama. Oda quiere darnos a entender que de Wano va a salir un Nakama más. Claramente está jugando, como he dicho hasta ahora, con nosotros y no sabemos cuál. Ahora es nuestro deber intentar entender, interpretar o adivinar cuál de estos dos va a ser, ¿vale? Y por lo tanto vamos a pasar un poco a un análisis lo más objetivo posible, ¿vale? O sea, yo no voy a atender a favoritismos de nadie y por eso voy a potenciar más hacia un lado. O sea, quiero decir, yo tengo claro lo que quiero, lo voy a explicar más adelante, pero voy a analizar lo más objetivamente posible porque hay cosas, hay datos de antiguos Mugiwaras para poder analizar quién tiene más papeletas para unirse a la tripulación. Ya sabemos que aunque no estén literalmente escritas ni dichas por el propio Luffy ni nadie en concreto dentro de la tripulación, hay como una especie de normas o condiciones no escritas para que un Mugiwara pueda ser un Mugiwara. Muchos ya conocemos cuáles son, si no lo conocéis no os preocupéis porque vamos a ir ahora por ello. La primera de todas es que tengan un pasado triste. Todos los Mugiwaras, absolutamente todos, no hay uno que se libre, tienen un pasado triste, jodido y el cual les ha ayudado a evolucionar como personajes. En este caso, tanto Yamato como Carrot lo tienen pero de una manera especial. De momento de Carrot lo único que sabemos y creo que no vamos a saber nada más en especial es que el pasado de este personaje se ha creado con nosotros viéndolo, ¿vale? O sea, lo que hasta hace nada era un presente, ahora para Carrot ya es la parte del pasado triste. ¿Y cuál es? La muerte de Pedro. De antes de todo eso, de antes de Zou, no sabemos si tiene un pasado triste o no. Y es muy posible que no lo tenga porque Zou no tiene pinta de ser un reino con injusticias ni con cosas que den pie a un mal pasado. Sin embargo, ya tenemos la muerte de Pedro para Carrot que fue muy traumante y por la que seguramente Oda se llevó a Carrot a Whole Cake para que viviera eso y ya tuviera esa excusa del pasado triste. Por otro lado, tenemos a Yamato que todavía es un personaje que está muy pendiente de desarrollar y no tenemos tantos argumentos como los que vamos a tener con Carrot. Sin embargo, sí que tiene un pasado triste, no lo tenemos especialmente desarrollado pero ya nos ha dado a entender que Yamato, que tiene 28 años, lleva un montón de años encarcelada, entre comillas, en Onigashima, con estos grilletes que si sale de la isla explotan un poco como presionada, digamos, por su padre Kaido. Y entonces, bueno, tampoco tenemos muchos más argumentos. Seguramente se nos desarrolle más un pasado de Yamato, pero todavía no tenemos muchos argumentos. Sin embargo, Oda sí que ha dado pie a entender que efectivamente no ha tenido una vida fácil siendo hija de Kaido. Otra de las condiciones para ser un Muigwara es que tenga un combate, un estilo de combate especialmente peculiar, original, y ambas lo tienen. Por poneros algunos ejemplos de otros Muigwaras, Nami utiliza el Klim Attack, Usopp, el Tirachinas, Zoro usa tres espadas, Brook es espadachín pero es grimista, no samurai como Zoro. Luffy utiliza su Akuma no Mi, Franky es un Cyborg, Jinbei y Ojin Karate. Todos, todos, todos tienen un estilo diferente de combate. Y aquí tanto Yamato como Carrot también cumplen con las condiciones. Por un lado Carrot es un Mink, utiliza el Sulong y además el Electro. Es decir, un estilo súper concreto y original y peculiar de combate. Mientras que Yamato también tiene su estilo de combate propio como estamos viendo con un mazo. Es decir, básicamente sigue un poco el rollo de su padre. Además tiene toda la pinta de ser usuaria Zoan. No lo hemos visto todavía pero se ha dado a entender con la imagen de Yamato medio convirtiéndose a ella en algo. Tiene pinta de ser una Zoan, mi apuesta es la del Tigre Viaco de la mitología, pero eso ya son cosas ajenas. Pero además de tener un poder Zoan como aparenta tener, vemos que tiene un estilo de combate especial con el mazo. Algo que dentro de los Muigwaras no hay nadie que tenga. Ahora vamos a comentar algo que en principio Carrot suma un punto que Yamato no lo suma. Y es un puesto en la tripulación. Hasta ahora, bueno, tenemos gente por ejemplo como Zoro que bueno, hasta ahora más o menos... Perdón. Hasta ahora más o menos se ha dedicado a ser un puesto de vigía, pero un vigía un poco sin más. O sea, bueno, hay personajes, pues como es el caso de Zoro, pues que no tiene un puesto concreto. Pero todos los demás tienen un puesto que se le caracteriza. Jinbe Timonel, Nami Navegante, Luffy Capitán, Frankie el Carpintero del Barco, Sanji el Cocinero, Brook el Músico y así con todos. Carrot tiene un puesto que ya se ha dado a entender básicamente porque cuando fue hacia Whole Cake con los Muigwaras y a la vuelta, ella se subió arriba del todo, además con la Minga se subió porque como es un conejo ahí todo rápido, pues subió a todo hostia y súper fácil. Y se puso a vigilar, es decir, ahí Oda nos dio a entender, tiene el puesto de vigía. Sin embargo, por la parte de Yamato todavía desconocemos si puede aspirar a algún puesto, porque quiero decir que no lo sepamos hasta ahora, no quiere decir que no lo aspire. O sea, igual de repente Oda nos abre y tal, ¿vale? Pero basándonos en lo que conocemos objetivamente hablando, Carrot se lleva un punto como vigía, mientras que Yamato no tiene absolutamente por lo menos ningún puesto. Es verdad que sí tiene el cuaderno de bitácoras de Oden, no sé qué, pero esa parte, digamos, ya la cubre Robin con la parte de la arqueóloga de la tripulación y la que descifra la información, es decir, esa parte sustanciosa de información dentro de la tripulación ya la ocupa Robin, no podría ser Yamato quien lo haga. Entonces, de momento, en este caso, punto para Carrot. Respecto al sueño, que es otra de las condiciones, todos los Muigwaras tienen un sueño, Nami hacer el mapa de todo el mundo, Zoro ser el mejor espadachín, Sanji, el All Blue... Todos, todos, todos tienen un sueño. Yamato y Carrot, yo por lo que he entendido hasta el momento, tienen el mismo sueño a las dos, que es simplemente salir al mar y descubrir nuevo mundo. Realmente es un sueño bastante sencillo en comparación con todos los demás, pues que tienen que hacer cosas más grandes, por ejemplo, simplemente Yamato y Carrot, con salir al mar, ya estarían medio cumpliendo su sueño y luego, claro, entendemos que se cumpliría este sueño cuando tengan aventuras de verdad, como encontrar Laftail, ir a por el gobierno mundial, Elbaf, si eso, Isla Yoyin, ver que de repente hay una ciudad submarina como es la Isla Yoyin y tal, es decir, cositas de ese estilo. Y ambos personajes han remarcado eso, que quieren salir al mundo, tanto Yamato porque nunca ha salido de Wano, con Igashima concretamente, tanto por Carrot porque nunca ha salido de Zou, es decir, ambos personajes comparten sueño y en este caso también suman puntos. Hay también otra condición que, bueno, esta realmente se da mitad de la tripulación, mitad de la tripulación no, y es que básicamente se diferencian de un humano corriente. Por un lado tenemos todos los que se unieron en el East Blue, que eran gente relativamente normal, como Zoro, Luffy, Nami, Usopp y Sanji, esos cinco que son, pues bueno, humanos normales, no tienen nada extraño. Luego de repente ya, bueno, y luego Nico Roy más adelante, pero de repente vemos que se unen a la tripulación Chopper, que no sabemos ni cómo catalogarlo porque es mitad humano, mitad animal, pero no es un mink. Luego tenemos a Jinbe, que es un tritón, un Yoyin. Luego tenemos a Franky, que es un cíborg, y por último tenemos a Brook, que es un esqueleto en vida, es decir, gente muy extraña. En este caso, tanto Yamato como Carrot realmente cumplirían esta condición, pero creo en lo personal que Carrot lo tendría con mayores papeletas, en este caso, ¿vale? Sumaría como un punto y medio, mientras que Yamato sumaría uno por un motivo muy sencillo. Yamato, desconocemos si es 100% humano. Sin embargo, tiene cuernos, tiene pues como Kaido, como su padre, tiene cuernos. Eso ya lo hace un poco especial y sí que podría considerarse como un punto también para Yamato en este caso. ¿Qué pasa con Carrot? Que es un mink, y un mink es una raza mucho más importante dentro de la historia de One Piece, por lo menos por lo que conocemos hasta la fecha. De todo lo que conocemos, yo diría que las tres razas más importantes hasta la fecha son los humanos, pues por motivos obvios, los Yojin, por esa promesa de Joy Boy y no sé qué, y no sé cuál, y los mink, que tienen pues gran relación con el clan Kousuki, posiblemente con el clan D en aquel momento, son de los que suelen hablar cierta y claramente sobre el amanecer del mundo y no sé qué. Es decir, estas tres razas siempre históricamente han debido estar bastante en conjunto y colaborando. Entonces, en este caso, creo que sería más importante para la historia que en la tripulación del propio rey, del que va a ser el rey de los piratas, un D, haya también un mink dentro de la tripulación. También, al igual que con todos los puntos anteriores o con la gran mayoría, no conocemos tanto de Yamato ni de su raza. No sabemos si, repito, es que igual es de repente mera decoración los cuernos, cosa que dudo, pero pueden serlo, o simplemente que salgan cuernos pues porque, al igual que hace hombres de tres metros, pues hace humanos con cuernos. También puede ser. Yo, en lo personal, creo que es mitad de una raza antigua, como puede ser, por ejemplo, la de los Oars. Pero estas cosas todavía están sin desarrollar. Igual, de repente, nos meten más adelante, que tienen la gran historia y la gran trama y la gran importancia, puede ser, pero de momento, basándonos en lo que conocemos, los minks tienen bastante más importancia. Entonces, en este punto, repito, los dos suman un punto, pero creo que Carrot, al ser un mink y ser una raza tan importante en One Piece, es casi necesaria en la tripulación, al igual que lo es un Yojin o un Di. Esas son las principales condiciones que hace falta que cumplan la persona en cuestión, el personaje, para que se pueda unir a la tripulación. Vemos que ambos lo cumplen, pero intentando analizarlo fríamente, realmente Carrot, además de por llevar más tiempo en la tripulación, bueno, en la tripulación, me refiero, porque ha vivido Hulk con la mitad de la tripulación, creo que tiene unos puntos que valen algo más que los de Yamato. Y a pesar de ello, sabéis que a mí, realmente, como personaje, me gustan muchísimo los dos, pero, pues no sé si porque me ha caído mejor de primera, sin conocer tanto de ella o lo que sea, Yamato, realmente, yo lo preferiría como Mugiwara, porque da mucho juego con tema de gracias y demás. Es un personaje que es hija de un Yonko, o sea, tener eso en la tripulación molaría un cagado, es súper fuerte. Tiene cosillas que todavía desconocemos, como por ejemplo lo del cuadrano de Bitácoras, si conoce verdad desde el siglo vacío o no, a saber, a mí, realmente, me atrae más Yamato como Mugiwara. ¿Qué pasa? Carrot la voy a recibir con los brazos abierta, porque se ha ganado el puesto en la tripulación, es un personaje que a mí me encanta también, lo que pasa es que por mucho que me guste Carrot, si me gusta más Yamato, pues es lo que hay. Pero, como he mencionado, creo que Oda ha desarrollado mejor también, pues porque ha estado más tiempo con nosotros, pero aún así, de momento, Carrot ha desarrollado muchísimo más las papeletas para participar como Mugiwara. Entonces, no voy a decir muy a mi pesar, porque repito, yo he encantado de que Carrot se una a la tripulación, pero sí que es verdad que tiene más papeletas. Entonces, ya bueno, pues podemos plantearnos diferentes alternativas con Yamato, suponiendo que Carrot va a ser realmente quien se vaya a unir a la tripulación. Y es que la primera de todas puede ser, hemos visto durante los encontronazos entre Luffy y Yamato, incluso una portada que dibujó Oda y demás, incluso, bueno, en el propio volumen número 98, creo que es exactamente, aparecen los dos como muy juntos, Luffy y Yamato. Entonces, a mí, esto me da a pensar que por lo menos durante el arco de Wano van a ser Luffy y su mano derecha, además de Zoro y demás, que lo está haciendo ahora mismo en estos capítulos, pero como que Yamato va a tener una importancia muy especial, como la que tuvieron Roger y Oden, en realidad. Se me ocurren diferentes alternativas. La primera de todas es que, a pesar de que quien se una a la tripulación sea Carrot, la propia Yamato, a modo de viajera temporal, pueda viajar con los Mugiwaras, al igual que Oden hizo con Roger, ¿vale? Paralelismos a muerte. Pero no es la opción que más me tiente. También hay otra que tampoco me termina de tentar, pero yo la comento, y es que se vaya con Trafalgarlo, ¿vale? Para mí Trafalgarlo, desde que mencionó que quería conocer más sobre este fatídico destino de los Di y demás, yo ya lo tuve claro. Lo va a sobrevivir, va a salir de Wano, y va a completar junto a los Mugiwaras los Poneglyphs. Cada uno se irá por su cuenta. La misión de Lo será encontrar más Poneglyphs, los traerá a donde los Mugiwara, y con Nico Robin los leerá, y se completará todo. Ahí puede ser que Yamato aproveche el bug, y se vaya con Lo, pues para vivir más mundo, y cumplir su sueño, y no sé qué. Esa es la segunda opción que veo. Pero la que más me convence de Nakamas es la tercera. Yamato va a morir en Wano. Bueno, hemos visto que Yamato no solamente tiene gran relación con Kosuke Oden, y que de hecho por eso está protegiendo tanto a Momonosuke ahora mismo, seguramente, sino que también tiene muchísima relación con otro personaje, con Porkas de Ace. Y creo que Yamato puede llevar un poco más un paralelismo enfocado al que llevó Ace en Marineford realmente. ¿Y cuál es ese? Sacrificarse por un personaje que para él o para ella sea de gran importancia. En este caso, bueno, en aquel caso, Ace se sacrificó por Luffy, y de hecho renunció a su sueño, ¿vale? A hacer a Shirohige, rey de los piratas, y a ver a Luffy también llegando alto. Renunció a sus sueños simplemente para que Luffy consiguiera cumplir el sueño a cambio de sacrificar su vida. Creo que se puede llevar ese mismo paralelismo a alguien que está en gran medida relacionado con Ace, y es el propio Yamato que se sacrificará por Momonosuke, como he comentado en más de una ocasión en directos y en vídeos, para que efectivamente Momonosuke pueda cumplir el Shogunato, sea él quien pueda abrir las fronteras del país de Wano, y de esta manera, Yamato estaría renunciando a su sueño de ser libre y viajar por el mundo, al igual que lo rechazó Ace, que renunció a su sueño, a cambio de poder cumplir el de los demás, no solamente el de Momonosuke, sino también el de la propia Yamato y el de quien dice ser, el de Kosuke y Oden. Su sueño es abrir las fronteras de Wano, y si Yamato tiene que dar la vida por Momonosuke para conseguir que se cumpla la voluntad de Oden, quien ella misma dice ser, se va a hacer así. Así que creo que la mejor línea que podría llevar Oda es efectivamente el sacrificio de Yamato, que nos dolería muchísimo, lloraríamos como unos hijos de puta, y además abriría puertas a precisamente abrir las fronteras de Wano y que se cumpla ese ligero paralelismo con Ace. Y poquito más que comentaros, Nakamas, yo son las ideas así que tengo más claras, Carrot creo que es la mayor candidata a Nakama, aunque me gustaría más que lo fuera Yamato, pero como ya he mencionado, yo encantado de que Carrot una a la tripulación, porque es fuerte, original y también muy gracioso. Mientras que Yamato, sintiéndolo mucho por ella, espero que os haya gustado el vídeo, Nakamas, quiero vuestras opiniones en los comentarios, quiero que digáis por qué creéis que Carrot lo va a ser, por qué Yamato, por qué las dos, por qué Gangster Gastino, como dice el tonto del décimo, y por lo demás, también me gustaría muchísimo que os suscribierais si todavía no lo estáis, porque ya sabéis que hay que seguir creciendo, y que me regalaseis un likecito a este vídeo si os ha gustado. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.